...virtudes de la mujer que llegó a ser titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, aunque comenzó su vida profesional como médico y viróloga. Fidel la convocó a liderar el combate contra la fiebre porcina africana, intencionalmente introducida en Cuba, y lo hizo con éxito. Dejó su buey en la sanidad agropecuaria, en la Academia de Ciencias, y colocó al país entre las primeras naciones del mundo en trazar una estrategia para enfrentar el cambio climático. La doctora Rosalena Simeón respaldó investigaciones en beneficio de la biodiversidad, la protección de las costas, impulsó el desarrollo de las ciencias básicas y la meteorología. Por eso, en la tarea vida también está la huella de esta mujer, que como paradigma, a 15 años de su desaparición física, sigue aportando a la ciencia. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.